Buenas días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa, en esta ocasión trataremos tres atributos de un emprendedor de éxito. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopolis Mobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser re-altor a nivel internacional. Aún así, te serás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Ponme aquí un resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, ICAT, soy Spain CRS, soy pérdito judicial inmobiliario en activo para la juzgada de Barcelona y miembro ejerciente de AMPIF, soy consultor en mercador residencial por AEFI, soy diplomado en karate inmobiliario y samurai inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el Gremio de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollo de formación inmobiliaria, de ahí que me anima a hacer estas cápsulas o píldoras formativas, y tengo designación de re-altor por ANAR, National Association of Realtors. Sumando que soy Worldseller de Paypal, soy Powerseller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmobiles destacados aquí en Barcelona de España para lo que podáis precisar de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y los que os incorporáis día a día a nuestras listas, y soy socio fundador de Vendopor Inmobiliarias entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor, pasamos a tres atributos de un emprendedor de éxito. Antes de una pequeña introducción, una persona con aspiraciones a llevar a cabo su emprendimiento debe poseer una mentalidad de ganador y estar abierto a explorar nuevas oportunidades. Nunca debe derrumbarse y siempre al iniciar un proyecto debe hacerlo con mucho entusiasmo, listo para fracasar y levantarse de nuevo para intentar superarse hasta conseguir el éxito. Es común ver como algunos emprendedores pasan horas, días, semanas, meses y años pensando en qué, cómo y cuándo iniciar un proyecto que le aporte satisfacciones, ya sea en dinero u otros objetivos que se hayan planteado. Ellos son idealistas y no descansan hasta que idealizan lo que buscan y emprenden ese maravilloso viaje de tener lo que buscan sin descansar hasta alcanzar sus metas. Estas personas tienen características que lo definen y identifican fácilmente. Algunas de ellas son estas tres. La primera, un emprendedor sabe vender. El éxito de las empresas actuales se evidencia en los ingresos que perciben. Es por esto que no es suficiente contener el mejor producto, un buen nombre, las mejores instalaciones, el mejor personal. Es sumamente importante que la empresa a través de sus trabajadores sepa llevar el segmento específico del mercado al cual se dirige. Es importante que la empresa sepa vender sus productos y servicios. El segundo, domina varios idiomas. La sociedad exige actualmente mayores habilidades de las personas. Ahora no basta con saber un solo idioma. Las personas emprendedoras suelen tener conocimiento sobre dos o más idiomas. ¿Para qué? Para poder ingresar a aquellos mercados internacionales con mayor facilidad y lograr expandir su negocio. ¿Se imaginan qué maravilloso sería tener clientes alrededor de todo el mundo? Y el tercero, utiliza las nuevas tecnologías. Algo que continúa en crecimiento en estos momentos es, sin lugar a dudas, el uso de Internet para hacer negocios. Un emprendedor debe empaparse mucho de este tema para lograr posicionarse en su negocio realizando ventas por Internet y brindar a sus clientes la oportunidad de realizar el pago de sus productos por este medio. La web trae consigo un sinnúmero de beneficios para cualquier empresa. El uso de Internet no es precisamente un requisito para tener éxito, aunque es una herramienta que si se utiliza correctamente, sin duda aportará mucho al éxito de un proyecto. Estos son solamente tres de muchos aspectos que caracterizan a los emprendedores. Aquellos que les ayudan a atravesar las diferentes situaciones por las cuales pasan día a día con sus empresas. Y sin duda son aspectos que hacen de ellos personas felices, exitosas y muchas veces millonarias. Esto ha sido vía emprendices.com, adaptado y presentado por Vendo por Inmobiliarias y Alejandro Pérez, que soy yo. Yo aprendo y mejoro continuamente, gracias a Feria Fincas. Estás buscando trabajo, en Vendo por Inmobiliarias lo encontrarás. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras píldoras formativas o cápsulas formativas? Apúntate en feriafincas.com. ¿Vives en Barzona y buscas trabajo? Atento a la oferta. ¿Deseas cambiar tu vida formándote para mediador inmobiliario o mediadora inmobiliaria? ¿Quieres asociarte a nuestra empresa y trabajar en el negocio inmobiliario? Visita vendopor.com barra empleo para ir directamente. Deseamos que tengas un feliz día. ¿Buscamos personas como tú? ¿Quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador inmobiliario o mediadora inmobiliaria? Oferta para Barcelona. ¿Vives fuera de Barcelona? Por el momento es presencial, aunque en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario. Para las personas residentes en Barcelona de 25 a 55 años, por favor visiten vendopor.com barra empleo para ir directamente. ¿Te ha gustado la cápsula formativa? Puedes obtener más vídeos y cápsulas formativas para aplicar a tu negocio en feriafincas.com o si deseas conocernos puede inscribirse a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos y muchísimas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayáis disfrutado con esta nueva cápsula o píldora formativa. Y como siempre digo, quedo a vuestra disposición, tanto en las redes sociales o medios sociales, como en alejandro.com o en nuestro teléfono 607-338-337. Para que podáis precisar, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente, 60 horas a vuestra disposición. Muchísimas gracias.